Están cometiendo un error, no asesinen al Sakura, yo me encargaré de esto, yo lo inicié y yo lo terminaré Ah, estúpido Arias Eldino, no necesito tu caridad, no vengas aquí ahora a lucirte ¡No se ha terminado mi fase de batalla! ¡Esto es un error! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué rayos está pasando contigo, Dino? ¡Es nuestra oportunidad de matarlo! ¿Acaso quieres salvarlo o estoy interpretando mal? No lo van a asesinar amigos, aunque no me quieran creer, he visto cosas que no les puedo decir, así como ustedes también quiero asesinarlo Pero créanme, hay una mejor salida que esta ¿Pero qué diablos estás diciendo, Dino? ¿Por qué salvar esta basura? Sí, hermano, por culpa de él murieron muchos de nuestros amigos que ya no podrán revivir Hasta ti te quiso matar, ¿qué rayos pasa? Nada, hermano, yo también quisiera asesinarlo, pero hay cosas que no les puedo decir ahora Solo deben confiar en mí, Sakura, ríndete ahora Si tanto aprecias tu vida, hazlo, Sakura Prefiero estar muerto antes que rendirme ante una basura como tú Mátame si quieres No seas estúpido, Sakura Por primera vez en tu vida Piensa, no todo debe basarse en la muerte La vida es mucho mejor Te dije que no, grandísimo estúpido ¡Date prisa, Dino! ¡O yo mismo lo asesinaré! Tú me vas a perdonar, Dino Pero no permitiré que el Sakura se vaya de aquí con vida Lo siento, amigos Luego lo entenderán Te irás conmigo, Sakura ¿Qué demonios es lo que te pasa, Arias el Dino? Pudiste dejarme morir, pero no lo hiciste Dime ahora, ¿por qué? Siempre me la paso en el campo de batalla Por lo que quisiera por lo menos una vez en la vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un gran guerrero No es posible Yo no pierdo Yo no puedo perder La fuerza es la justicia La fuerza lo supera todo Si pierdo nada tendrá sentido Si me derrotas Perderé todo por lo que he luchado Es como aquella vez que me derrotaste Me rehúso a pasar por lo mismo dos veces Por eso, Dino Por eso, Arias el Dino No puedo permitir Que tú salgas victorioso Debo reconocerlo, Sakura Eres un guerrero muy admirable Y me di cuenta muy pronto De que yo no servía para pelear contigo Solo entre todos pudimos derrotarte La primera vez que te vi Creí que solo eras un guerrero más Pero al pasar el tiempo Me demostraste que eres más que un guerrero Ahora que lo mencionas Siempre que peleé contra ti Jamás sentí que me atacaras para matarme Tú solo querías pelear Y pelear No entiendo por qué Pronto lo entenderás Toma esto, Sakura Te he dado el suficiente poder solo para que te vayas a tu planeta Y quiero que mires hacia el cielo Y te preguntes ¿De qué sirve ser el único ser sobreviviente en todo el universo? ¿Para qué? Nunca me había hecho esa pregunta Solo pensaba en gobernar y gobernar Pero no sería un líder si nadie me sigue Sé que muy dentro de ti Aún queda algo de bondad Por alguna razón el universo me mostró una visión En donde destruían todo tu planeta Fuiste el único sobreviviente Y desde entonces solo pensaste en venganza No te atrevas a hablar de mí ni de mi pasado Y ni creas que por haberme salvado la vida De pronto me voy a volver un aliado tuyo Eso nunca pasará Entiendo que pienses eso ahora mismo, Sakura Solo aprovecha esta última vida que tienes Hasta pronto, Dino Ay, Sakura No tienes ni idea del futuro que te espera Espero que aproveches tu última vida ¿Con qué carciendo de líder, hermano? Como nuestros padres siempre quisieron que fueras Hasta que por fin decidiste aparecer, hermano No vengas con tus sermones O me harás vomitar También me da gusto verte, hermanito Siempre serás el menor e inferior en todo, ¿eh? No creí que fueras a aparecer para salvarme Tienes más potencial del que tú crees, hermano Te extrañé mucho Yo también te extrañé, hermano Pero ahora debes una explicación a todos Del por qué huiste con Sakura Y claro que les traigo una explicación, amigos Me disculpo por aparecer de la nada y evitar que acabaran con el Sakura Pero aunque no lo crean, recibí una señal del universo En donde el Sakura corregía su rumbo ¿De qué rayos estás hablando? Tú desde cuando tienes visiones El destino de él era morir ¿Y qué si te equivocas, Dino? ¿Por qué si eso lo sabías No lo dijiste cuando estaba el Sakura a punto de morir? ¿Y por qué ahora? Gracias al Sakura, el inframundo ha quedado roto Esta es la última vida de todos ustedes Dame una razón para no matarte Sé que el universo nos ha quitado mucho a todos Pero el Sakura nunca ha tenido algo que nosotros sí Una segunda oportunidad Entiendo que si uno de nosotros muere ahora Jamás podrá regresar a la vida Pero con la venganza no lo solucionaremos Soy el único que sé de lo que alias el Dino está hablando Porque ya lo he visto Solo deben confiar, amigo Una muerte no se arreglará con otra muerte Donde sea que se encuentre el Sakura Estoy seguro que tomará un mejor rumbo Solo aprovechen esta última oportunidad, amigos Bueno, amigos, no les diré un adiós Supongo que esto será un hasta pronto Cuídate mucho alias el Dino Disfruta mucho tu última vida Cuídala Yo soy alias el Dino Y yo regresaré Hahahaha Omae wa, noo, sin deiru ¡Suscríbete al canal!